¡Arriba! 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 I didn't want to just be a bodybuilding champion, I wanted to be the best bodybuilder of all times. Dig deep down and ask yourselves, who do you want to be? I spent a lot of time by myself so I could figure out and listen to what is inside my heart and inside my head. Imagine you're 15 years old and you're in Austria and you say to the people, I want to be the bodybuilding champion of the world. I had this fire in the belly and I knew that the United States was where I could really succeed. I knew that this was where I could continue my bodybuilding career and start acting also. I was torn to my face. You're nothing but a giant muscle. You can't act. You have no future and you have an axe and it is laughable. And with your name, Schwarzen Schnitzel or whatever your name is, they will forget about it and they laughed. And there the director said, if we wouldn't have Schwarzenegger, we would have to build one. And then when I did Terminator, I'll be back. One of the most famous lines in a movie history, all because of my crazy accent. It just shows that you never listen to that, you can't do something. Don't be afraid to fail. You should not be afraid of failure. That's just part of life. Anything and everything can be done if you can visualize it and if you believe in yourself. So never give up and never be afraid of failure because otherwise you box yourself in and you limit yourself. You're going to find the naysayers in every turn that you make. Don't listen. That would have listened to the naysayers. I would still be in the Austrian Alps yodeling. Just visualize you go or know exactly where you want to go. There's absolutely no way around hard hard work. No pain, no gain. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arnold Schwarzenegger! ¡No! No puedes subir la carrera de suceso con tus manos en el pocket. Bueno, buenos días, Gimnasio Millín, con el director del gimnasio, Carlos Salgado, nos va a dar unas palabras. Bueno, Carlos, vamos a ver, ¿cómo fue esta organización de este seminario? ¿Esta organización de este gimnasio que empezó a funcionar a primeros de año? Cuéntanos un poco esas palabras. Pues mira, esto ha sido, es un sueño, me ha costado tres, cuatro años realizarlo, ¿sabes? Ya recuerda que hablamos, que te pregunté si merecía la pena, si podíamos hacerlo y bueno, ha costado muchísimo, muchísimo. Hemos estado mucho tiempo aquí metidos de obras, preparándolo, mucho trabajo y... Contento, ¿verdad? Muy contento. Muy contento, muy realizado, te veo, ¿eh? Sí, sí, la gente respondió muy bien. Muy bien, pues vamos a por más. ¿Con qué expectativas vienes al seminario? Pues aprender, aprender pues todos los trucos. Creo que tenemos parte del equipo del gimnasio y una persona que también viene al seminario, ¿verdad? Ok, ¿qué expectativas traes en el seminario? ¿Qué quieres aprender? Aprender cosas nuevas de distintos métodos de los que ya tengo interiorizados. Ok, ¿de entrenamiento, nutrición? De todo. Ok, perfecto. Todo lo que sé aprender viene bien. Perfecto. ¿Nutrición o entrenamiento? Las dos cosas. Las dos cosas, ¿verdad? Ok, ¿haces algún tipo de deporte que no tenga nada que ver con las pesas o solamente pesas? No, de hecho soy monitor de fitness, bueno. Monitor de fitness. ¿De qué ciudad vienes? De Zaraz. Ok, perfecto, muchas gracias. Aquí, aquí pilló un atleta, presentación, ¿con quién estamos? Estamos con Alois y con Pedro. Muy bien. Bueno, creo que tenemos aquí un competidor que está ahora preparándose para el campeonato de España con su hijo. Así. ¿Veis que se puede compaginar estas dos partes de la vida de un atleta al ser papá y el ser, pues eso, competidor? Cuéntanos un poco la expectativa que tenemos para este año. Bueno, ha sido complicado. Es un trabajo añadido que resta tiempo a algo que necesita una dedicación muy alta. Pero bueno, ha sido difícil, pero hemos llegado hasta aquí, no hemos sabido si se llegaba hasta el final. Ajá. Pero bueno, ha salido la cosa bien, estamos a cuatro semanas y ya estoy prácticamente para salir. O sea que ha ido la cosa muy bien. Muy bien, o sea que tendremos hoy una pequeña exhibición, ¿no?, de tu estado actual, ¿eh? Si se necesita, se hace. La queremos, la queremos, queremos verte. La tendremos. Gracias, muy amable, gracias. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, ¿con quién estamos aquí? Bueno, pues yo por aquí como una aficionada que me he escapado un poco y estoy metida en todos lados, ya sabes. Ok, muy bien. Decid vuestros nombres, por favor. Atletis. Ok. Y no a... Vale, venís a asistir al seminario. ¿Con qué expectativas? ¿Qué queréis aprender? Nutrición o entrenamiento? Bueno, de todo un poco. De todo un poco, ¿no? Con los caballos de carrera, de todo un poco. Vaya, aquí tenemos entonces una caballo de carrera. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, muy amable. Bueno, buenos días a todos. Como este... Bien nacido ser agradecido. Os doy las gracias a todos por venir y por compartir la mañana con estos dos monstruos que tenemos aquí. Yo me he traído una chuleta para contaros un poquito el currículum de ellos. Tenemos... Tenemos un privilegio de tener esta mañana, allí a mi izquierda, en el lingón izquierdo, a don Francisco Javier Mula de Turello. Como Pablo Mula, es una anécdota de futurismo, como todos sabéis. Tiene un currículum muy interesante. Yo tengo que traer una chuleta para que veáis. En el 88 fue campeón de Natalucidia. En el 91, campeón de España y sexto clasificado en el campeonato del mundo. En el 2001, campeón de López Guadalquivir, campeón de López Ciudad de Cádiz. En el 2002 fue su año, campeón de España y sexto clasificado en el campeón de López Ciudad de Cádiz, campeón de López Ciudad de Cádiz, campeón de López Ciudad de Cádiz, campeón de López Ciudad de Cádiz. Hay una frase muy curiosa de Paco que nos ha dicho muchas veces. Ese año se quedó sin categoría, ya no tenía nada más que ganar. Y hay algo que me gusta mucho y me llama mucha atención de todo este proyecto que hemos dicho. Y es que todo esto lo consiguió ya por los 40 colados. O sea, que cuando tenga alguien diciendo con 25, mi cuerpo no da más de 100 y le decir cuatro cositas. Porque no lo hago bastante. En mi rincón derecho, tengo a los de Jesús Fernández de Contález. Bueno, no de dos, me lo tengo que... Más conocido como... Cuyo currículo tampoco se queda al lado. Tiene una capacidad, una amplísima formación. Técnico en dirección de gimnasio y entrenación deportiva. Técnico en dirección de gimnasio y entrenación deportiva. Entrada personal, profesor en general, entrenar los firmes. Técnico en pasaje deportivo. Máster en educación para salud y salud y nutrición. Técnico en electroestimulación muscular para deportistas. Técnico en educación para salud y nutrición. Máster en esports, salud y nutrición. ¡Oh, qué tal vez! Y cuenta además con una enorme experiencia haciendo sus procesos de aprendizaje en nuestro país. Trabajado además de como entrenador personal, como asesor en nutrición y profesor de entrenadores personales en la escuela ANEF de España, como colaborador para el programa de televisión Chicas y Chiques en España, con el granante de Evolevante. Asesor nutricional y deportivo y relator ahora mismo con cosas de la revista Muscular de Verne. Bueno, solamente a mí hay algo de Sergio, una de las que a veces me gusta mucho, porque hay muchas. Pero una de las que me gusta mucho, es una frase que él suele poner en su artículo, y es que el conocimiento no tiene que ser un privilegio, sino un derecho. Derecho. Hay mucha gente en nuestro mundillo que se guarda su conocimiento, como si para su partilita, pues se entera mucho, que no saben nada. Y solamente hay dos cosas en este mundo, que cuando se dan y se regalan así, se expanden. Una de ellas es conocimiento. Bueno. Para mí entrenar es una parte fundamental, o sea, yo no me conformo con un entrenamiento normal. Yo soy de aquello que me voy al gimnasio, como mínimo, son dos horas y menos, porque cuando yo no entrenaría, el sistema de entrenamiento ha sido muy duro, pero siempre teniendo cuidado con el niño, para poder recibir todos los años que he insistido, y yo voy a respirar. Pero no entiendo el trabajo, como sea intenso, peso, hay que entrenar al límite, siempre al límite. Si no, no hay progreso, porque el cuerpo se acostuma, es decir, está llevando a un límite, pero aquí hay un proceso. Eso es la parte D, que afecta al crecimiento muscular. Por ejemplo, voy a tomar con un entrenamiento de piernas, que es un entrenamiento de piernas, para mí era lo mejor una hora entera, hace un centavilla. Pero, bueno, pues ahora, aquello que voy a crecer, hay que ponerlo fuerte, hay que tenerlo grande, es una hora haciendo sentadillas, y no avanzamos ni una serie, ni una repetición, ni se cuenta nada. Llega un momento en que dice, creo que toca cambiar el ejercicio. No, en un momento hay que hacer eso. Empezamos con un peso moderado, subiendo, y una vez que hemos llegado al 80% y lo que podemos mover directamente, ahí nos quedamos, ya lo vamos a funcionar, y hacemos varias series con ese peso. Así que, claro, termina con el mismo peso, ya vamos a lo mejor, cuatro series, el 80% y el otro ahí se imagina en contra de las piernas. Pero eso no es nada para lo que nos pega todavía. Entonces, cuando llevamos como una hora, una hora y pico, llegamos a hacer prensa, y nos quedamos otra hora. Y lo mismo, vimos ahí, subimos hasta el 80%, nos quedamos ahí. El 80% y nos quedamos más, nos salimos y cambiamos de ejercicio. He hablado de las piernas en primer lugar, empecéis que la mayoría me gusta hacer piernas. Los minutos de la esquiva, que tiene una parte natural, que es así. Pero haciendo piernas, no solo nos ponemos fuerte la pierna, nos ponemos fuerte en general. La crece fuerte el tema. Las piernas más definidas, las tiene un montón. Digamos que el hacer piernas le necesita un montón de beneficios. De propiedades, de propiedades, de beneficios. Aquí, se aporta el resto del cuerpo también. Luego hay músculos que a lo mejor ya no requieren utilizar tanto peso. Por ejemplo, los brazos. Yo nunca he sido considerado utilizar mucho peso, porque termina disimándose. Si lesionamos los brazos, porque lesionamos toda la parte superior, ya no podemos hacer pectorales, ya no podemos hacer causales, ya no podemos hacer hombros. Entonces, ¿qué hacemos? Como son músicos pequeñitos, requieren más aireamiento. Pero no por ello, necesita un poco de trabajo. Hay que tener más intenso. Hay que vivir conmigo y que está trabajando siempre con el bíceps y el bíceps. Se ayuda allí con un entrenamiento de los dos. Entonces, empiezo siempre con los tríceps y acabo con los bíceps. Escojo a lo mejor como 4 o 5 ejercicios para los tríceps, entre 3 y 4 para los bíceps, dependiendo del día. Pero como mínimo hago 3 para los bíceps y 4 para los bíceps. Y el entrenamiento suele directamente ser dos horas. ¿Por qué? Porque cada serie la voy a llevar a la misma típica. Desde la que se hongo, digamos la más, la que carga más peso, con la que carga más peso que nunca sepa mucho peso. Pero incluso esa, toda la serie se ha dado el límite de toda la pílmina. Hay que elevar, yo he elevado siempre el músculo hasta que no puede más, porque solo así conseguí el concepto. Y solo así podía seguir mejorando cada día. Y entonces era cuando yo fui a alguna edad un poquito elevada, pensaba que no se podía ir más allá de la pílmina. Y como te he dicho, estuve conviniendo que ha aceptado 50. Casi que ha aceptado 49 de la pílmina. Y conseguí los mejores resultados con 40 meses. Y aunque no haya llegado, o sea, me decía... No tengo esperanza. Es un placer que os tomaráis vuestro tiempo para poder venir aquí y escuchar nuestra experiencia. Referente a lo que es la suplementación que estaba comentando Paco ahora, yo os voy a poner ejemplos muy, muy sencillos de andar por casa. A mí no me gusta utilizar mucho tecnicismo porque al final salimos de aquí con más dudas. Entonces, os voy a poner el ejemplo del coche. Nosotros cuando vamos en reserva con el coche, ¿vamos más rápidos o más lentos? Más lentos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si aceleramos el coche va a beber más. Y no vamos a llegar al sitio, ¿no? Nosotros cuando vamos a hacer un viaje largo, sabemos que necesitamos llenar el depósito, ¿no? Porque queremos hacer muchos kilómetros, ¿no? Nosotros si nos montamos en un Ferrari, sabemos que tenemos que echarle mucha gasolina, porque si no, no va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué queremos tener? ¿Un Ferrari para competir? ¿Queremos tener un coche de bajo consumo? ¿Queremos tener...? ¿Qué queremos tener, no? Entonces, ¿por qué explico esto? Si tú quieres hacer kilómetros, necesitas gasolina. ¿Qué necesita nuestro cuerpo? Nutriente, que es la gasolina, ¿no? Entonces, veo dietas que están muy pobres en nutrientes, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? Pues que va a entrar en modo de reserva. No va a querer gastar, va a querer guardar. Como hacemos nosotros con nuestro coche cuando vamos en reserva, ¿verdad? Algo tan sencillo como eso. ¿Qué hay que comer? Hay que tener un mínimo basal diario de calorías. Y a partir de ahí, ir jugando con lo que es la suplementación, con lo que son los descansos, como dijo Paco, y con lo que es la técnica de entrenamiento. Paco estaba comentando, pues eso, que lleva entrenamientos que duran dos horas, o sea, es que son entrenamientos muy largos, que va al extremo y demás. Está enfocado hacia lo que es la competición. Pero tenemos que tener en cuenta de que hay otros deportes. A lo mejor aquí hay personas que no solamente compiten y que hacen otro tipo de deporte, ¿no? Entonces, deberíamos de enfocar lo que es ese estímulo hacia qué dirección del deporte que estamos haciendo. Si estamos haciendo fitness, tenemos que dar el 100%. Y para darle el 100%, como dice él, no nos podemos quedar con muchas ganas. Hay que entrenar, hay que echarle ganas y hay que entrenar. Y hay que darle todo el nutriente necesario para que el cuerpo, después entreguese el proceso de recuperación y para poder llegar, pues eso, o sea, los objetivos que nos marquemos tanto, estemos haciendo un programa de fuerza como de resistencia, da igual. O sea, el cuerpo va a necesitar una nutrición para poder reparar. Dentro de esa nutrición, ¿qué tenemos? La suplementación deportiva. ¿Qué es la suplementación deportiva? Bueno, algo tan sencillo como lo que os voy a decir ahora, la comida de los astronautas. Así empezó la suplementación deportiva, ¿vale? Aislando todos esos nutrientes que contiene la comida en pastillas o en polvo. Ahora ya hay geles, bueno, ya hay diferentes tipos de suplementos, ¿no? Muchísimos en el mercado. Pero nos traducimos a comida, que son los suplementos nutrientes aislados, ¿vale? Entonces, para mí es importante ciertos aminoácidos para el entrenamiento o según el tipo de deporte que estemos haciendo, también nos va a favorecer un poco, pues, lo que es el rendimiento y la recuperación, ¿no? Entonces, pues, me imagino que todos conoceréis, pues, los ciertos suplementos que se hablan como la creatina, la glutamina, los aminoácidos ramificados, los aminoácidos esenciales, L-carnitina y muchísimos suplementos. Pero, están todos basados en la comida, ¿vale? Son ciertas partes de la comida, para que lo entendáis, que se aíslan, ¿por qué? Porque van a tener un beneficio según los estudios que han hecho, pues, con ese suplemento y esas dosis que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, de cara a lo que son todos los deportes, a la suplementación deportiva ha sido, pues, un paso hacia adelante para no tener que ingerir tanta cantidad de comida y lucir de una manera o de otra. Porque, al fin y al cabo, lo que es nuestro deporte, el fitness, estamos hablando de que es, pues, un deporte con mucha estética, ¿no? Pero, en principio básico, no os creáis atletas de fuerza, si queréis desarrollar masa muscular, lo que tenéis que hacer es contraer el músculo y estimular el músculo. Sin estímulo, no estáis dando el 100%, ¿vale? Sí, se está contrayendo el músculo involuntariamente, por culpa de la agresión del peso, pero es más positivo voluntariamente que involuntariamente, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo ahí, Paco? ¿Sí? Siempre has contraído el músculo en cada una de tus repeticiones, ¿verdad? Como ya se decía antes, al principio, también los entrenamientos son muy largos, son muy largos, es la única manera de conseguir que se implique toda la fila y de crear una calidad muscular que marque una diferencia. El culturismo es un estilo de vida, la sociedad es un estilo de vida, no una moda, pues, si lo ves como una moda, hoy esto es de una manera y mañana es de otra. El crecimiento muscular es un estilo de vida, no una moda, 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 no una moda. Si tú no te puedes levantar por la mañana y porque estás abierta, estás pensando en comida, es lo que pasa siempre con las dietas. Entonces, hay que diseñar una dieta de manera, lo peor que hay es pasar a mí, no se debe de pasar a mí, se debe de elegir la calidad de los alimentos, porque así podríamos facilitar nuestro metabolismo y que lo sintetice, mejor digamos, creciendo cada día. No nos sirve de nada decir, ahora me pongo enormemente gordo y luego pierdo todo ese peso, para poder tener otro aspecto. Es más, nosotros trabajamos al revés, primero nos ponemos en forma y después ganamos masa muscular, o sea, esas preparaciones, si aquí hay alguien que aún tiene la mentalidad de que tenemos que ponernos fuertes, subiéndonos encima de una báscula y viendo que cada día hay un kilo más, olvidaros de eso, lo único que estáis haciendo son joder la salud y aportar el tiempo de que vais a poder hacer este tipo de deporte. Y lo que os va a costar después poneros en forma. La verdad que yo, lo primero que hacemos es, ok, ¿cómo estás? Hay que ponerte en forma. ¿Dónde están tus abdominales? ¿No están? Ah, bueno, lo primero, no, pero que yo quiero subir. Sí, vamos a subir, pero cuando tu metabolismo empieza a funcionar bien, mientras no funcione bien, no podemos hacer ese proceso, ¿verdad? Exacto. No, daréis cuenta de lo que lleváis. Un tiempo de dieta se progresa mucho más rápido. Y si luego eres capaz, cuando terminas una concentración, o si no vas a comer, tú mantienes la dieta durante mucho tiempo, juegas con las calorías. En el momento que te ven mal, significa que estás comiendo de más, reduces un poquito. Pero nunca entres en esa fase de que tienes que estar con hambre y que tú quieres comer estas cosas que nunca se te han ocurrido que quieres comer. Sí, es verdad, hay cosas que, si a mí eso no me gustó nunca. En cambio, cuando estás a dieta escrita, ahí sí, te llama la atención. Yo he pasado que no me he pasado. Hoy presunto aquí, yo creo que, bueno, en su día pasé. Exactamente igual que todos los otros. Por eso es un proyecto en el que tenemos que ponernos, ir poco a poco, ir aprendiendo de todo eso, y no escuchar lo que nos interesa escuchar. Pero la verdad es que nunca hice lo buena carga, porque cuando me descargaba, ya estoy en el punto en el que quiero estar, porque era llevar la dieta estricta. De la manera que voy a descargar, que si me pongo gordo. Siempre mantuve ese miedo, ¿no? Y luego, pues fíjate, ya de mayor, cuando empecé a competir ya, como que eso se había empezado, lo que hacía es que un mes antes ya estaba en forma. Iba corrigiendo los pequeños detalles, si veía que algo todavía no estaba, que se apuraba un poquito la dieta, iba probando hasta que daba, no hacía carga, no hacía descarga, tampoco reducía el agua, porque creo que no hace falta. O sea, yo creo que no hace falta nada de eso. Si tú estás en forma, ¿para qué quieres cambiar nada? No vas a cambiar tu imagen de un momento para otro. Y si te sale mal, que si meto sodio, que si quito sodio, que si hago aquello, que si hago... No hagas nada que no has hecho durante todo el tiempo la verdad. Pero hoy en día el punto que se hace en competición, yo creo que no se puede partir allá. Es que el punto de... Tú puedes estar en forma, pero no llegar a ese punto. Ese punto de competición es lo que digo, es la reducción de las calorías. Pero nos acordamos, tenemos que ingerir un mínimo de calorías para que nuestro metabolismo funcione bien. Entonces, hay muchos entrenadores que se equivocan con lo que estamos hablando ahora. Si tú no llevas una dieta con el mínimo de calorías, y la mayoría de ellos tienen miedo a la comida, o miedo al balance de nutrientes, tu cuerpo no funciona bien. Entonces, ahí viene el error, vienen los problemas. ¡Ay, que no pierda la grasa! Es que no sé qué. Es que no... ¡Ah, bueno, vale! Vamos a hacer una vuelta de tórica. Una vuelta de tórica se jodió la humanidad. Se jodió toda la preparación. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo que dice él. Un estudio, lo primero. Ponerte en forma. ¿Sabes qué? ¿Cuándo es la competición? Falta cinco semanas. Tú ya estás en forma cinco semanas antes. Es solo camina. Camina, vamos a cambiar un poquito el cardio, vamos a cambiar un poquito lo que es la intensidad de entrenamiento. ¿Estamos entrenando dos horas? Bajan un poco, no entrenes tanto, para preservar la masa muscular. Lo has definido antes bien, por ejemplo, yo no hacía otra cosa. En mi vida estaba en esto, yo no tenía que ir a la obra a trabajar, ni ir a un taller a trabajar. Si hubiese tenido que cumplir con un horario laboral, seguramente eso no hubiera sido posible. Esa es la diferencia entre el número, esa materia... A profesional. A profesional. Porque después de hacer ese entrenamiento hay que descansar. No puedes hacer una vida normal. No te puedes pegar, después de seis horas al día. Entonces, requiere, ok, tienes tu comida aquí preparada, Paco, dentro de media hora te está esperando el masajista y dentro de media hora estás durmiendo. Se acabó tu tema. Esa es la vida de profesional. Entonces, yo escucho también muchas personas, ah, quiero coger un carnet profesional y vivir de esto. ¿Vas a poder hacer la vida de un profesional? Entonces, ¿para qué quieres un carnet profesional? Si no vas a poder llevar tu cuerpo a ese estado de rendimiento del cien por cien, de más del cien por cien. ¿Por qué? Porque los demás te están dando el cien por cien. Tú vas a tener que hacer algo que marque la diferente, que marque la diferencia frente a lo que hacen los demás. Porque si no, vas a ser uno más que ellos. Y tú quieres ganar, ¿verdad? Pues si quieres ganar vas a tener que hacer algo diferente a los demás, ¿no? Gracias. 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 Gracias.